Buen día amigos pescadores, acá estamos yendo a un nuevo relevamiento dando una primicia a Nueva Laguna en Bransen, una laguna recientemente abierta con muy buena pesca desde Costa, recién está habiendo algunos servicios como bufete y bueno, recién la abrieron y por eso es que estamos yendo a traerle este relevamiento estamos agarrando la ruta 2.15, vinimos por la ruta 2 hacia Bransen son apenas 90 kilómetros de Capital Federal y mucho más cerca de La Plata para todos los amigos del pescador y bueno, como siempre, tratando de llevarle información fresca y un ámbito nuevo sin conocerse, vamos a ver cómo nos va con la pesca así que si hay buenos pesquerreyes, como nos dijeron y nos mostraron en las fotos seguramente va a dar que hablar seguimos entonces en viaje y más adelante le mostramos el ingreso bueno, este es el ingreso ya estamos llegando entonces, acá tenemos la tranquera de acceso y vamos a llamar, allá está la gente que nos abre en esta laguna y como lo vemos es una cava bueno, un espejo muy lindo, profundo, una cava acá estamos viendo que hay ya gente pescando, el lugar abrió recientemente y bueno, aparentemente hay muy buena pesca de costa vamos a ver si tenemos suerte y podemos llevar algunas imágenes salía el salsito justo, para que se vea mira que pescadito una pescadita vamos ahí va nuevo espejo, no? tal cual, nuevo espejo hace un mes mira que lindo pescadito todo esto de capital 90 km que pescado mira que pescado mira que pescado abajo eh brazolada paternostra que pescado acerco no, no a ver otro lomo negro picolindo mira que gordo que está se está embarazado puede ser ayúdol, pará la panza que tiene juju vas a ver vas a ver a ver gordito que lindo pescadito vea vea que lindo todo bien alimentado como tú dices aquí está cortamos Otro peje lindo, muy buen peje, muy buen peje, el vino pescado este, bien clavado, sale fácil, la tiene clara, pará, una luz, futuro guía de alto verde papá, o no, mira que pescado, lindo che, tan mañero igual, hay que convencerlo, y viene pescadito, bien clavado, no puedo volver eso, vamos al agua con esto, guau, como salió, hermoso pescado, no, mira, así, pero es un lomo, es chiquito, un lomo negro, un lomo negro, una camita, uuuh, es lindo pescado, te río, bien clara el agua, vamos, vamos, ahí está, ahí está, ahí arranca, ahí va, ahí va, que lindo como se ve, miran que lindo como se ve, y no era tan chiquito, y no era tan chiquito, miran, miran, vienen pescaditos, eh, están clavados, que lindo como se ve, no, mirá lo que se ve, mirá, del ojo viene, se ve miedo robado, con el filetín tuve, ah, mirá, esto, pará ahí vamos a salir, misma boya, te diste cuenta? muy lindo, es hermoso pescado, es hermoso pescado, mirá que lindo, es lindo pescado, es lindo, tonto, muy bueno, juff, es igual, la misma película está haciendo, la misma, todos están iguales acá, no le apretes mucho, ahí va, pasa esa con el... ahora voy, dale, panzazo, mirá, mirá, qué lindo, mirá, 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 ya uno de los últimos piques de, una muy buena jornada mirá que lindo pescadillo la solada larga esa debe tener como 60, 70 centímetros mojarrita mirá que lindo ahora vamos a hacer un zoom a ver si se ve un poquito más mirá que polenta lindo pescado tiene la laguna y estamos ¿cuánto de capital? 60, 70 nada con esta pesca de costa de orilla no hay otra así muy bien vamos a devolver como todos si podemos hermoso pescado tomado negro parejo no hay pescado muy chico mirá que lindo ahí está buen pescado si 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 parece el corno si si boca chica cama chiquita le falta la colita amarilla nada más que pescado espectacular con la lombriz mirá tiralo para abajo ahora sacamos otro vamos vamos que asegurado bueno bueno amigos cumplimos entonces con la misión de mostrarles una laguna nueva muy cerca capital federal 65 kilómetros laguna los tigres excelente pesca de pejerreyes de orilla en este espejo bastante pequeño pero con una pesca espectacular todo pejerrey de lomo negro muy bueno muy combativo hay que pescarlo hay que dejar de derivar la línea moverse la es difícil pero una pesca entretenida y a 65 kilómetros de capital federal no existe bueno y se la llevamos hasta la pantalla de todos los programas acá en laguna los tigres laguna los tigres un espejo nuevo que estamos relevando la verdad que muy buena pesca no lindo pescado pescado de lomo negro exacto pescadito grande muy lindo así que alguna sorpresa alguno de kilo siempre aparece no siempre aparece bueno cumplimos entonces con la misión de traer una laguna nueva muy cerca de capital federal así que pero que les guste la nota así que espero que les guste la nota así que espero que les guste la nota .